Metal Argento, la web del metal argentino Le damos la bienvenida al señor Kiko Logreiro, guitarrista de Aura y guitarrista de Megadent Kiko, Kiko, ole, 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 Kiko, Kiko Kiko, Kiko, ole, 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 ole La cuerda, de 46 a 52, es un poco similar la sensación, ¿entiendes? De 10.46 es la afinación padrón y a 10.52 un tono bajo, pero a mi gusta el son, el sonido, el sonido, pero no tiene el brillo, ¿sabes? Cuando el fin es muy bajo, yo creo que pierde eso, sueña con una cuerda más grande. Es perfecto, es bueno, es una experiencia increíble, de viajar y tal, todos con, no solo con David y David, los dos que están tanto tiempo con el grupo, muchas historias, muchas experiencias para compartir, eso es muy bueno, pero también con la equipe, con toda la producción, que son profesionales muy, muy especiales y experientes, entonces yo siempre estoy observando, aprendiendo mucho. Es bueno después de tantos años tocando, viajando y todo, poder ainda tocar y ainda aprender y ainda poder estar asimilando cosas nuevas. Yo participé un poco de distopia, ¿no? Hay tres músicas que yo he hecho, metí la mano. ¿Qué tanto te deca, metí la mano? Claro, ¿qué tanto? Que fue bueno, porque tenía una sensación buena, buena en estudio, yo estaba allá, me sentí confiante también, después de las primeras semanas, claro, porque yo entré, entré en el grupo, en el estudio, no estudio, ¿no? Entonces la primera semana estaba conociendo todo y aprendiendo las cosas que ya existían, ya tenía muchas, muchas músicas, ya tenía prácticamente el disco bien, bien resolvido, digamos. Siempre toco un poco de guitarra clásica, ¿no? Entonces, para mí, para mí es fácil, no fácil, pero yo tengo la técnica de la guitarra clásica, entonces, para mí es solo hacer un mismo. Sí. No, 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 no. No, 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 no Gracias.